Muy buenos días a todos nuestros radios Escucha, que Dios les bendiga, muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Sean todos bienvenidos a una nueva edición del programa J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano a través de la emisora de las Voces de las Fuerzas Armadas, IFA, 106.9 para la zona metropolitana y 102.7 para el interior. Queremos darle saludos a todos en nombre de nuestras autoridades militares, en la persona del señor Ministro de Defensa, el Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército de República Dominicana, y el Director de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto, el Coronel Juan Julio Tejeda Madera del Ejército de República Dominicana. Con ustedes desde cabina, Erika Peña, acompañada de un equipo de profesionales. Me acompañan hoy en cabina Camila López y Angélica Salvador. Señores, muchísimas gracias siempre por estar con nosotros a través de esta emisora de 10 de la mañana a 11. Vamos a poner esta edición, este programa en las manos del Señor con la palabra de Dios. Dice así, Juan 1, 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Vamos a iniciar de inmediato con nuestra programación del día de hoy. Así es, buenos días para todos los que nos escuchan en sus hogares. También recordarles que pueden entrar a nuestro portal digital, arroba ifa.mil.do. Ahí van a encontrar todo lo que está pasando en cabina y también ver a nuestro invitado. Vamos a iniciar inmediatamente con las noticias más relevantes de la semana de nuestras Fuerzas Armadas. En una sencilla y lucida ceremonia, el Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército, República Dominicana, inauguró la versión número 52 de los Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dedicado al señor Manuel Grullón Viñas, presidente del Grupo Popular, y tendrá como novedades la inclusión de disciplinas como natación, voleibol, tiro y en la rama femenina, en los Juegos Deportivos Militares y de la Policía. Más de 2,800 atletas, participantes, técnicos, entrenadores, jueces y delegados, actuarán y se disputarán los primeros lugares en disciplinas. Una comisión de la Embajada de Estados Unidos se reunieron con el alto mando de la base naval Las Calderas para evaluar las competencias militar Fuerza Comando 2023. La comitiva estadounidense estuvo conformado por miembros del equipo de operaciones especiales del Comando Sur de los Estados Unidos y evaluadores de la competencia militar a realizarse en esas instalaciones. Asimismo, el director de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el coronel Ambiorix de Jesús C. P. Hernández del Ejército de República Dominicana, recibió una visita de cortesía de la Coordinadora de Carrera y Desarrollo de la Oficina Nacional de Defensoría Pública, Yuri Sam Candelario, y el licenciado Herlin Rojas, colaborador de dicha institución. El objetivo de la visita fue que ambas instituciones tengan un cierto acercamiento para posibles coordinaciones de intercambio académico y que de esta forma sus defensores adquieran un dominio superior de los temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, siendo esta la mayor fortaleza de nuestra institución. Finalmente, el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercios de Mercancías, en operativos realizados en conjunto con miembros del Ejército de la República Dominicana a través de su dirección de inteligencia G2, decomisaron la cantidad de 288.000 unidades de cigarrillos introducidos al país en condición de contrabando, con el propósito de ser comercializado en todo el territorio nacional. Hasta aquí las informaciones más importantes y destacadas de esta semana en aspectos de Fuerzas Armadas. Señores, nosotros vamos a una breve pausa comercial, pero antes no se olviden de seguirnos en nuestros medios digitales como arroba mdefensa rd y arroba ifa 106. Regresamos. Las Fuerzas Armadas, como parte del desarrollo e innovación que implementan, buscan seguir adaptándose a su propio sistema de control y administración para ser siempre referentes en el sector público, por su correcta aplicación del sistema interno a través de reglamentos y manuales que fortalecen la institucionalidad. Disculpen esta palabra un poco. Así es. Hoy hablamos normas básicas de control internos no básico. Tenemos como invitado especial al Teniente Coronel Wilson Samuel Brito Mejía, Ejército de República Dominicana, quien se desempeña como subdirector de la Oficina de Libre Acceso a la Información del Ministerio de Defensa. Buenos días, comandante. ¿Cómo le va? Bueno, muy buenos días a todos. Otra vez más, esta es mi segunda vez que estoy aquí. Así es. En mi primera ocasión estuve aquí hablando sobre todo lo que era la transparencia y la aplicación de la Ley 200-07, sobre el 04, sobre el libre acceso a la información pública. Y en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la norma básica de control interno. Bueno, actualmente el señor ministro de Defensa nos designó como encargado del equipo de NOVACI. Nosotros también tenemos un departamento de NOVACI y una sección de NOVACI, los cuales estamos involucrados de forma profunda en todo lo que tiene que ver con la implementación de la NOVACI. Así es. Para las personas que nos escuchan y no tienen idea de lo que es NOVACI, ¿qué es la NOVACI y cuál es su propósito? Bueno, mira, en términos reducidos y de forma llana, la NOVACI son con un dos normas básicas, tal como dicen sus siglas, que tienen como objetivo garantizar y transparentar el uso de los fondos públicos. De forma llana es eso. Quien emite esas normas es la Contraloría General de la República, la cual tiene un deber constitucional, debido a que la Constitución de la República, en su artículo 247 establece, entre otras atribuciones, porque aparte de todo, la Contraloría es el Auditor Interno del Estado, pero también establece que es el encargado del control interno, el rector del control interno. Pero también su misma ley, la ley 10-07, establece todas sus atribuciones, donde entre otras cosas establece lo que es la promulgación de las normas, su aplicación y también su supervisión. Básicamente, esta norma básica que, ojo, procesos y normas que deben las instituciones públicas de cumplir, ¿quién se encarga de supervisar y regular el mismo proceso de que en todas las instituciones se realice ese control interno? Bueno, sí, como te dije anteriormente, la Contraloría, la Contraloría tiene una dirección que es la Dirección de Desarrollo Normativo, la cual nos envía aquí un asesor que nos ayuda a lo que es la implementación. Ellos también, a través del CAGEFI, que es un instituto que ellos tienen que para la capacitación, nos capacitaron. Yo he recibido un entrenamiento de aproximadamente seis meses, estudiando lo que son la NOVACI y su implementación. Entonces, con un asesor que ellos nos mandan, ellos nos van trazando la pauta y nosotros vamos creando todo lo que es el andamiaje y vamos aplicándolo y ellos nos van evaluando y nos van aplicando unas notas. Actualmente, el Ministerio de Defensa tiene unas calificaciones de 86.10. Es una de las más altas a nivel de instituciones del Estado. Y estamos trabajando en eso para seguir aumentando. El objetivo es llegar a 100 dentro de poco tiempo. Así es. Me sube una duda antes de la próxima pregunta de mi compañera. ¿Cada institución tiene un reglamento diferente o es un solo reglamento para todas las instituciones del Estado? No es un solo reglamento. La NOVACI actualmente tiene 128 requerimientos. Esos requerimientos, toda la institución del Estado, todas en términos general, están obligadas constitucionalmente a aplicar esos 128 requerimientos que son emitidas por la Contraloría. Entonces, la NOVACI se debe aplicar de forma uniforme en todas las instituciones del Estado. Y nosotros, como Fuerzas Armadas, no nos hemos quedado atrás. Así como nosotros, como Fuerzas Armadas, aplicamos lo que tiene que ver con la Ley General de Libra Social de la Información, que podría decirse que nosotros estamos en la delantera en el Estado Dominicano, tampoco nos hemos quedado atrás en eso. Toda la directriz que nos ordena, o decir, que nos requiere, porque no es una orden, que nos requiere la Contraloría, nosotros automáticamente la aplicamos. ¿Por qué? Porque también nuestra Ley Orgánica lo establece. La Ley Orgánica nos ordena a nosotros que tenemos que aplicar todos los requerimientos contables administrativos que nos exija lo que es la Contraloría. Comandante, hemos estado hablando, ha estado hablando usted bastante de control interno. Explíqueles un poco a nuestros oyentes, ¿qué es control interno y cuáles son sus elementos? Mire, el control interno en República Dominicana, bueno, a nivel mundial, porque eso se está aplicando a nivel mundial, tiene cinco componentes. Esos cinco componentes tienen que ver el primero, que es ambiente de control, que viene siendo como la zapata. Ahí se establecen los soportes principales por medio de los cuales el sistema va a trabajar. Dentro de ese componente se encuentra lo que es la elaboración de manuales de procedimientos, lo cual nosotros ya lo teníamos. Lo que nosotros hicimos fue que los adaptamos un poquito más a los nuevos tiempos y también corregimos ciertas oportunidades de mejora, porque todas las instituciones, tanto del Estado como privado, siempre hay una oportunidad de mejora. Entonces nosotros, nosotros como equipo de NOVASI, en conjunto con la Dirección de Organización, Dócrina y Entrenamiento del Ministerio de Defensa, hicimos una reelaboración de lo que son los manuales de procedimientos, los manuales de funciones y los manuales de cargos, y actualmente se están aplicando de una mejor manera. También la NOVASI nos exige en ese componente todo lo que tiene que ver con el código moral y ética y su difusión. Ya nosotros teníamos un código moral y ética y actualmente estamos dando charlas sobre lo que es el código moral y ética. Recientemente tuvimos una charla de aproximadamente 10 días, donde nosotros conjugamos un conjunto de charlas en un mismo día, pues sí, en cuatro horas. Ahí se habló del código moral y ética, sobre la NOVASI, sobre un plan de comunicación e información que tenemos en la Dirección de Asuntos Civiles, que fue elaborada por el señor director, el coronel Madera, y todo su equipo. Hizo un plan donde se establece de forma pormenorizada hacia donde nosotros queremos ir. También dentro de esa charla están también lo que es la ley de librarse sin información, del cual nosotros somos el subdirector, lo encargado de lo que tiene que ver la transparencia, y también lo que es la promulgación de los manuales. Todo eso que yo le mencioné actualmente está dentro de ese componente y ese componente establece que aparte de que nosotros tenemos que elaborar todo eso, también tenemos que socializarlo con todos los miembros. Y esa era una de las debilidades que teníamos. Nosotros teníamos varias... Teníamos todo eso, pero había muchos miembros, fue esa madre que no lo sabía. A partir de esa charla, podría decirse que hubo un antes y un después, porque a partir de que pasaron esos 10 días, todos los miembros de la Fuerza Armada que están aquí en el Ministerio de Defensa ya tenían la capacidad de hablar de forma muy correcta. Con conocimiento. Sí, con conocimiento de los términos básicos de la charla que se le impartió. Gracias a que gracias a la NOVAS. Comandante, más adelante vamos a hablar de las charlas que se realizaron aquí en el Ministerio de Defensa y el impacto que tuvo en todo el personal que elabora aquí esas charlas. Pero ahora bien, me surge la duda ¿desde qué año Fuerzas Armadas se está aplicando esos requerimientos de la NOVAS? Mira, la Fuerza Armada como tal aplicaba una parte de ella de forma inconsciente, porque ya nosotros teníamos una buena parte de ella. Porque, por ejemplo, en el área de contabilidad, aquí nosotros siempre hemos aplicado todo lo que son las buenas prácticas del área de contabilidad. ¿Para qué? Para que nuestro sistema financiero y contable trabaje de la mejor manera y así poder llevar de una manera más óptima todo lo que son los gastos de los fondos públicos. Ahora, la NOVASI, con la implementación que fue a partir aproximadamente del año 2017, vino a perfilar eso. Es decir, nos dio una directrice para que nosotros pudiéramos mejorar eso. Y otras adicionales que no teníamos. Pero realmente nosotros estábamos aplicando desde hace un tiempo, inclusive antes de que la Contraloría nos sugiriera su aplicación. Ok. Hablaba que la Contraloría es la que se encarga de controlar básicamente estos reglamentos y requerimientos. Me surge la interrogante. La Contraloría se desempeña en todas las áreas. O sea, el Ministerio de Defensa en todas las áreas, en todos los departamentos. No solamente en varios departamentos, sino todos los departamentos tienen que seguir esa línea de la NOVASI. Mira, la NOVASI toca puntos, áreas que son muy puntuales, que son de gran importancia en todo lo que tiene que ver con el sistema administrativo, financiero y contable de las instituciones, incluyendo las Fuerzas Armadas. No se involucran ya en términos que son muy operacionales de nosotros como Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que nosotros tenemos una naturaleza muy especial como Fuerzas Armadas. Ahora, en las áreas de recursos humanos, por ejemplo, en las áreas de contabilidad, en el área de libre acceso y información, en el área de información y comunicación, y otras áreas, por ejemplo, en el área jurídica también, hace unos requerimientos que nos ayudan a todas las instituciones del Estado Dominicano, incluyendo las Fuerzas Armadas, a realizar una labor más óptima y más eficiente para así poder brindarle un mejor servicio a la ciudadanía. Claro que sí. Me parece muy interesante que la gente pueda conocer estos aspectos administrativos, ¿no? Y que sepa que el gobierno está haciendo un esfuerzo porque libre acceso, que sea todo muy claro, ¿verdad? Sabemos que este gobierno se... No solamente este gobierno, sino el Estado. Tiene muchos años, porque quizá la gente no se confunda. El Estado tiene muchos años tratando de que los ciudadanos conozcan y tengan acceso a las informaciones de las instituciones de su Estado. Y realmente la iniciativa es buenísima porque cumpliendo esas normas se cumple esto, de ser claro y estar abierto, ¿no? Un poco al ciudadano, al civil común. Bueno, nosotros vamos a una breve pausa. Vamos a seguir hablando de este importantísimo tema. Recuerden que estamos hablando sobre las normas básicas de control interno, no base. Vamos a una breve pausa y regresamos. Y regresamos a su programa J5 Interactivo, a ese espacio donde civiles y militares se dan la mano. Esta hora de programa radial de 10 a 11 de la mañana a través de la voz de las Fuerzas Armadas, 106.9. Hoy tenemos como invitado especial al subdirector de la Oficina de Libre Acceso a la información del Ministerio de Defensa, el Teniente Coronel Wilson Samuel Brito Mejía del Ejército de la República Dominicana, con quien estamos conversando sobre las normas básicas de control interno, mejor conocidas como NOBASE. Antes de irnos a pausa, usted mencionaba algunos de los componentes, se quedó en el primero. Entonces, para la gente que está escuchando y nosotras que estamos aquí recibiendo esa magistral exposición de usted, quisiéramos saber cuáles son nuestros componentes que conforman la NOBASE. ¿Cuáles son estos aspectos donde se nos fiscaliza o se nos está... Exigiendo. Sí. Ok, mira, hablamos primero de ambiente de control, que es el primero. El segundo es valoración y administración de riesgos. La VAR. ¿Qué pasa? Toda actividad que realiza el ser humano siempre trae como consecuencia un riesgo. Entonces, lo que se hace aquí en este componente es que, por ejemplo, lo que tiene que ver con el PEI y el POA, cuando una institución del Estado se trata, traza objetivos, dice cómo va a ejecutar, es decir, todo lo que va a ejecutar para poder obtener ese objetivo. Pero todo eso que se va a ejecutar trae un riesgo colateral. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es que se vea un estudio pormenorizado donde se verifica cuáles son los posibles riesgos que podríamos tener para poder conseguir esos objetivos. Se hace primero, primero se identifica el riesgo, luego se valora. Por ejemplo, en el caso de este Ministerio de Defensa, tenemos una valoración de alta, mediana y baja. Es decir, si el riesgo es muy impactante, es alta, si es más o menos mediana y si no, es baja, si es poco impactante. Entonces, luego que nosotros valorizamos el riesgo, luego verificamos qué método o qué vamos a utilizar para poder disminuir el riesgo. A partir de ahí, hacemos una revaluación, decimos, bueno, vamos a aplicar esto para poder disminuir el impacto del riesgo. ¿Por qué? Le estoy hablando de disminuir el riesgo porque los riesgos se controlan, los riesgos no desaparecen, siempre queda algo y eso que queda se le llama riesgo residual. Entonces, ahí se verifica cuál es el riesgo residual y se le da seguimiento. En el caso de los riesgos que son de un nivel bajo, esos riesgos no se le aplican ningún tipo de método, pero se le viven supervisando. Entonces, ¿qué hace eso? Ese requerimiento a la ANOVAC de la aplicación de valoración y administración de riesgos nos ha ayudado a nosotros como Ministerio de Defensa a verificar cuáles son las principales debilidades en nuestras ejecutorias, verificamos cuáles son los riesgos y a partir de ahí buscamos todos los métodos necesarios para poder disminuirlo. Luego pasamos al siguiente componente que es el ADC. En ese componente, lo que se hace es que se aplica todo lo que tiene que ver con los métodos para disminuir los riesgos y otras cosas adicionales que no se siguen. Ahí, por ejemplo, aparece todo lo que tiene que ver con los controles contables, por ejemplo, cuenta por pagar, cuenta por cobrar, los procedimientos de compra. Cabe resaltar que si en una institución del Estado hay algo que es muy delicado son las compras realmente y se lo digo porque en el caso de nosotros en la oficina de liberación de información la mayor parte de las informaciones que me solicitan tiene que ver con el manejo de los fondos públicos. Esa es la parte más neurálgica. Entonces nosotros como Ministerio de Defensa como establece la ley siempre todo lo que tiene que ver con pro compra lo publicamos. ¿Para qué? Para que se vea de una forma transparente. desde el inicio del proceso de licitación hasta su adjudicación y toda esa información se sube y la NOVACI está pendiente a que se haga todo eso. Se sube al portal del Ministerio de Defensa. Al portal de transparencia. Todo eso está ahí. Cualquier persona que necesite ver cómo se manejan los fondos públicos en el Ministerio de Defensa solamente tiene que entrar a la ventanilla de transparencia. Nosotros colgamos y la NOVACI ordena que se haga todo eso. Y la NOVACI no solo no, la elaboración de los manuales de nuestra subdirección de libre acceso pero también manuales de compras de todos sus con todas sus modalidades. Y la misma NOVACI permite que la persona que quiera solicitar la información lo haga por la página. La norma lo permite. Sí, porque la misma norma me exige un procedimiento de cómo yo le respondo a la solicitud de información. Es decir, eso es un sistema que está totalmente entrelazado porque también la NOVACI me pide el PEI, el POA, que eso lo solicita ¿quién? El Ministerio de Planificación y Desarrollo. También nos exige todo lo que tiene que ver con los recursos humanos del Ministerio de Defensa. Y hay una parte que nosotros le enviamos que es al MAP, que es el Ministerio de Administración Pública. Y dentro de las normas hay un conjunto de requerimientos que tiene que ver con recursos humanos que de una forma u otra también tiene que ver con los requerimientos que nos exige el MAP. El MAP a nosotros nos asesora en todo lo que tiene que ver con Administración Pública debido a que la misma ley que crea el MAP establece que la fuerza ellos no pueden reírnos a nosotros como fuerza armada. Entonces como legalmente no pueden nosotros lo que hacemos es que nos asesoramos con ellos. Nos dan, nos brindan asesoría, nos brindan apoyo y nos dan nos dan ciertas recomendaciones. Ya a final de cuentas nosotros tenemos la libertad de decir bueno, si yo lo puedo aplicar o no porque esto choca con lo que es nuestra naturaleza o lo que es nuestra doctrina como fuerza armada. Luego el siguiente componente tiene que ver con Información y Comunicación. En ese componente se verifica o nos establece o nos dice mira, ustedes tienen que establecer cómo ustedes manejan la información tanto dentro como fuera de las Fuerzas Armadas y nosotros lo hicimos por eso andamos en un plan de Información y Comunicación. Para esto hay que agregarle también la Oficina de Libros de Acesos y Información porque nosotros también entregamos información. Entonces el quinto componente último y no menos importante es el de Monitorio y Evaluación. Este componente es el que viene ya a aterrizar todo lo que tiene que ver con la Novasis. ¿De qué tiene que ver eso? Este tiene que ver con Auditoría. Hay tres tipos de Auditoría. La primera es una Autoevaluación en el cual usted como colaborador o con Míndole a la Fuerza Armada usted se va a autoevaluar y verificar cómo usted está realizando su trabajo. La segunda Auditoría tiene que ver con una evaluación. Esta evaluación en el caso de nosotros como Fuerza Armada la realiza lo que es la Dirección General de Auditoría de las Fuerzas Armadas. Entonces nosotros tenemos un equipo de auditores los cuales en su momento van a verificar que nosotros como Fuerza Armada estamos aplicando las Novasis y la dependencia del Ministerio que nos lo esté aplicando va a tener sus consecuencias. y la tercera última y no menos importante es una auditoría que va a ser una dirección especializada que tiene la Contraloría General de la República en la cual ellos van a venir con un grupo de auditores y van a fiscalizar de que ese por ejemplo esos 86.10 que tenemos de calificaciones nosotros lo estamos ejecutando. Entonces ellos van a evaluar van a verificar. ¿Y que los 128 requerimientos? No, los 128 te digo que son 86 porque actualmente nosotros de los 128 estamos aplicando 113 por eso no hemos llegado a 100 porque faltan 15 cuando completemos los 15 entonces ahí tenemos el 100 solamente nos van a evaluar de los 115 que estamos aplicando nosotros están en proceso de creación por eso no tenemos el 100 pero vamos camino a ello porque estamos trabajando para eso y sí le puedo decir ante todo que nosotros tenemos todo el apoyo del señor ministro de defensa él está totalmente de acuerdo con quien simplemente y dice él nos ha dicho que no es que ativen esfuerzos que todos los recursos y todos los medios que nosotros necesitemos para poder aplicar las novasis que solamente tenemos que pedirla porque él está muy interesado en optimizar lo que son los trabajos del ministerio de defensa esos son los 5 componentes ¿Qué puede pasar comandante con una institución pública que no cumpla con esta requisita? con todos estos requerimientos bueno lógicamente si una institución no quiere aplicar estos requerimientos es porque o es ineficiente por un lado quiere seguir en la ineficiencia y también quise esconder algo por decirse porque la novasis lo que trata es que usted sea transparente entonces el que el que nada debe nada teme dicen por ahí ¿verdad? entonces si usted quiere usted está administrando fondos públicos son unos fondos que no son del incumbente sino que son de todos nosotros que es del estado y el estado somos todos del estado y el estado nosotros todos aportamos para que el estado funcione entonces se supone que todo todo incumbente de una institución debe velar porque se verifican mira yo estoy me gastando los fondos de tal o cual manera y la novasis ayuda a eso ayuda también a eficientizar lo que es lo que son la labor administrativa por consiguiente como le dije el señor ministro dice trabajen con eso yo quiero transparentar eso porque él está claro con el trabajo que ha hecho ¿cada qué tiempo la Contraloría realiza estas auditorías en las instituciones? la auditoría la Contraloría tiene su política actualmente ellos están según tengo entendido porque todavía no nos han evaluado nosotros estamos esperando que nos evalúan pero actualmente ellos están evaluando a las instituciones que tienen 85 puntos para llegar los primeros que llegaron nosotros en su momento vamos a ser evaluados y Dios mediante vamos a salir entonces esa calificación del 86.10 es del año pasado no esa es la actual es una nota actual entonces el Ministerio de Defensa está esperando ya la siguiente evaluación para que lo vuelvan a calificar por ejemplo en el día no calificar por ejemplo el día de hoy las dos de la tele yo tengo reunión con mi asesora ella va a verificar unos puntos que nosotros hemos elaborado entonces ella verifica que eso por ejemplo son procedimientos ella verifica que esos procedimientos estén bien elaborados de acuerdo a las normativas que ellos nos establecen y si están bien entonces ellos me lo califican y por esa calificación yo voy a subir la nota que la voy a subir ahorita a Dios mediante la vamos a subir así es entonces después que por ejemplo usted va de mano con un asesor trabajando los puntos que se deben de reforzar y los que no están hechos pero que se están construyendo para que podamos llegar a un 100% entonces el asesor le dice bueno tenemos este porcentaje cuando llegue la gente que van a no corregir sino a supervisar que realmente vamos a decir si tenemos 113 mencionó van a venir a confirmar que realmente los 113 están es cierto y que los que están en proceso se están trabajando porque me imagino que cumplir con un requisito no es tan sencillo se debe de hacer un proceso de organización de esquematización para poder cumplir con tal y que no depende fundamentalmente de una persona o de una oficina o de un equipo depende de todo es un trabajo que a lo mejor usted como cabeza quizás no pueda mantener lo que está haciendo un oficial de otra oficina pero que también está vinculado a eso es difícil son como muchas ramitas de un solo tronco si es un poquito difícil pero al mismo tiempo si se elaboran bien los procedimientos si se elaboran bien los procesos si cuando se hace un procedimiento usted se sienta con un convenio y le dice mira como tú realizas esto eso se redacta en un procedimiento y esa persona se supone que está haciendo eso de esa forma no se va a salir de ahí ahora bien la NOVASI somos todos es como la seguridad en los aeropuertos el CESAR tiene un lema que dice la seguridad es un asunto de todo si en un aeropuerto la seguridad no solamente son los CESAR que están ahí también los pasajeros que están ahí los empleados civiles y militares que traen un aeropuerto tienen que ver con la seguridad en el caso de la NOVASI también en el caso de la NOVASI es un asunto de todo porque inclusive por ejemplo ustedes son periodistas trabajan en el J5 y ustedes tienen que ver con el plan de información y comunicación ustedes también van a ser evaluados van a ver van a certificar y así cada una de la dependencia del Ministerio de Defensa que tiene que ver por ejemplo con el área de contabilidad el área de recursos humanos etcétera pero por eso también tenemos lo que es la auto evaluación y evaluación nosotros mismos vamos a verificar que nosotros estamos aplicando eso y cuando se haga esa evaluación la dependencia que no esté cumpliendo con eso que para mí todas la están cumpliendo de forma precisa el que no cumpla va a tener sus consecuencias y más nosotros como militares nosotros militares tenemos una tenemos unos reglamentos especiales para poder susanar cualquier debilidad que haya en un proceso Comandante usted cree que para este año que apenas se acaba de iniciar se le sumen más requerimientos eso depende ya de la Contraloría pero según tengo entendido la Contraloría está tratando de sintetizar esos 128 requerimientos porque inclusive cuando se empezó la novedad eran 200 y pico luego se bajan a 150 luego 135 ahora también 128 pero hay varios requerimientos de eso que se ven como duplicados ok que ha hecho la Contraloría muy inteligentemente que está tratando de que esos procedimientos que se pueden unificar en uno solo van a ser un solo requerimiento donde esté en todo donde esté conjugado todo ese el conglomerado que tiene que ver con eso exactamente ya eso depende de la Contraloría pero si te puedo decir que tú sabes que cuando tú inicias un proyecto falla y error la cosa siempre hay oportunidad de mejora entonces se van ajustando y eso ha hecho a la Contraloría muy inteligentemente que en un futuro podemos decir que esos requerimientos van a disminuir van a ir bajando pero van a ir bajando pero van a ser más exigentes porque lo que yo visualizo eso es algo personal no que me lo han dicho verdad pero lo que yo visualizo es que al final de cuenta la Contraloría va a llevar a las instituciones del Estado a que nosotros cumplamos todos los requerimientos que exige la norma y eso está excelente que el sector público se abra que todo el ciudadano conozca que están haciendo las instituciones del Estado exacto mira yo te voy a dar un ejemplo mi oficina está regulada por la Dirección General de Ética Integral y aquí todas las informaciones que tienen que ver con el uso de los fondos públicos se están entregando cada vez que nos solicitan y últimamente las actividades que tienen que ver con transparencia se están haciendo aquí en el Ministerio de Defensa si recientemente se realizó una ética realizó una exacto aquí vino el señor presidente de la república y puede decirse que hubieron dos anfitriones en la actividad una fue Doña Milagro que es la directora de ética y el señor ministro entonces con eso tú puedes verificar que el señor ministro está totalmente afólogo que la transparencia respalda eso y yo entiendo que si eligen hacerle en una institución en este caso el Ministerio de Defensa es porque esa institución sí está cumpliendo exactamente con los requerimientos de la novaz y de la transparencia exacto mira el Ministerio de Defensa al día de la fecha no ha tenido en ningún momento algún tipo de demanda judicial por la no entrega de una solicitud de información no ha tenido y no lo va a tener porque esa es la orden que tiene el señor ministro la orden cual es toda la información que soliciten que estén dentro de los parámetros de la ley usted la entrega porque yo no tengo nada que encontrar así es y recuerdo que en el programa que vino el otro año usted hablaba de eso mismo que la oficina de libre acceso a la información es una oficina abierta que incluso se encuentra en la entrada del Ministerio de Defensa para aquellas personas que tengan algún requerimiento alguna duda sobre algún tema que se está tratando aquí en el Ministerio puedan venir y contar con esas informaciones me imagino que tiene un plazo hablamos de un plazo y que también se puede conseguir en la página del Ministerio de Defensa que no es necesario dar el viaje para la institución sino que ahí a través de un clip ya tienen la información que necesitan exactamente en la ventanilla de transparencia el Ministerio de Defensa tiene colgado informaciones que tú puedes durar casi un año leyendo de tantas informaciones que hay te digo un año leyendo 24 7 24 horas 7 días a la semana de tanta información que nosotros tenemos subida nosotros todos lo subimos ahí arriba inclusive yo me voy un poquito más lejos hay informaciones que la DGI no nos solicita a nosotros que nosotros la subimos ahí arriba ¿por qué no? porque nosotros no tenemos nada que ocultar así es bueno vamos a una pausa al retornar seguimos abordando nuestro tema normas básicas de control interno no base estamos de regreso en su programa radial J5 interactivo un espacio donde civiles y militares se dan la mano hoy estamos abordando el tema normas básicas de control interno no base y tenemos como invitado especial al teniente coronel Wilson Samuel Brito Mejía ejército república dominicana subdirector de la oficina de libre acceso a la información pública del ministerio de defensa comandante ¿cuáles son esos requerimientos los principales requerimientos que exige la no base? mira entre los principales están los que son los manuales de organización y funciones manuales de procedimiento y manuales de cargo en el caso de los manuales de procedimiento hay algo muy puntual que quiero resaltar y esto tiene una importancia muy vital en el sentido de que los manuales de procedimiento garantiza lo que es la continuidad de estado ¿qué quiere decir con eso? es que por ejemplo yo estoy en la oficina de libre acceso y la información y por tal o cual razón yo soy relevado la persona que llegue solamente va a tener que leer esos manuales que fueron elaborados y va a poder aplicar o va a poder realizar su trabajo de una manera óptima es decir esos manuales van a hacer que el incumbente no sea imprescindible ¿por qué? porque pasan situaciones tanto a nivel público como privado donde hay una persona que es no importante sino una persona que es imprescindible y donde existe eso lo que hay es problema porque entonces esa persona puede hacer muchísimas cosas es decir entonces si hay unos manuales la persona que llegue como un incumbente va a leer esos manuales y a partir de ahí empieza a trabajar otro requerimiento el plan de información y comunicación que les dije anteriormente las charlas de socialización de esos manuales entre otras cosas son cosas que son muy importantes y realmente eso ha venido a eficientizar lo que son las labores administrativas y financieras del Ministerio de Defensa en ese sentido hay más personas que manejan el tema de la novacia aquí en el Ministerio de Defensa claro por eso se han dado charlas y por ejemplo tenemos la Comisión Permanente para la Reforma y Modernización de la Fuerza Armada que ellos tienen muy buenos conocimientos también el área de organización doctrina y entrenamiento esa dirección también tiene conocimiento de ellos y estamos tratando de entrenar más soldados oficiales también en las dependencias en las fuerzas también tenemos oficiales muy bien preparados en esa área sí comandante antes de entrar al tema de las charlas que estamos locos por saber de las charlas ok díganos a ver háblanos un poco sobre el plan de protección medioambiental muy importante porque ahora mismo estamos en una época donde se está hablando mucho en todo lo que tiene que ver con con la protección medioambiental miren entre otras cosas la ANOVACI también nos exige un plan de protección medioambiental automáticamente nosotros vimos ese requerimiento se le entregamos al oficial ejecutivo y comandante de recinto militar Matías Ramón Mella que es el coronel Soto Torma ejército de República Dominicana y automáticamente se reunió con su equipo y elaboró un plan de protección medioambiental fue verificado por el señor ministro de defensa y fue aprobado automáticamente fue aprobado el comandante Soto Torma recibió todo el apoyo y los recursos necesarios para que pueda ser implementado como consecuencia de eso podemos ver que frente a la iglesia el ministerio de defensa tenemos unos contenedores donde se está reciclando la basura claro que sí aquí el ministerio de defensa actualmente está reciclando la mayor parte de los desechos sólidos que está produciendo el ministerio esos desechos se introducen por ser orgánico inorgánico papel etcétera inclusive hasta tenemos hasta el comandante Soto Torma montó unos tanques para los cartuchos que son muy tóxicos y se está implementando el aeronato aquí está estaba bien y él ha tratado de irlo mejorando con el tiempo es decir que nosotros con el ministerio de defensa somos una institución verde podríamos ser así es y prueba de eso y prueba de eso es que esos residuos en esos contenedores que se están depositando será para la creación de la primera estancia infantil en el ministerio de defensa auspiciado por ADOFA entonces es importante que las personas conozcan que el ministerio de defensa está contribuyendo a que sea un país más verde un país más ecológico exactamente comandante cada que ya para entrar a las charlas cada que tiempo la contraloría capacita al personal que trabaja con la ANOVAZ mira la contraloría tiene un instituto de capacitación y ellos envían becas a las distintas instituciones del estado para que se capacitan en esa área en el caso de nosotros del ministerio de defensa el año pasado ellos enviaron 6 becas yo fui uno de los de los agraciados privilegiados porque realmente todo lo que tiene que ver con estudio para mí que usted le entregue una beca para usted capacitar es un privilegio ya que estamos en la época de la información y el conocimiento bueno el año pasado fueron capacitados 6 pero la contraloría anualmente realiza un curso porque ellos capacitan en distintas áreas del área financiera y contable y pero ya eso tiene ya eso la contraloría que tiene ese control pero si te puedo decir que el año pasado ellos nos ayudaron con 6 becas y fueron repartidos de una manera bien equitativa a nivel tal de que las fuerzas por ejemplo en la fuerza aérea fue capacitada una persona en la marina no en la fuerza aérea y en el ejército fueron capacitadas personas también fue capacitada una persona que trabaja en el SEMPA que es el mayor Betancur Cambumba fuerza aérea República Dominicana que se graduó conmigo y varios integrantes de la fuerza armada nosotros también estamos esperando que Dios mediante nos mande la misma una mayor cantidad de becas para nosotros seguimos capacitando claro eso es sumamente importante con relación a las charlas que me toque a mí tuvimos una parte del equipo de comunicación de IDJ5 tuvimos el honor de apoyarlo en una iniciativa que usted tuvo con relación a explicarle al personal o la mayor parte del personal que labora en el Ministerio de Defensa sobre todos estos temas y queremos saber que la que la gente sepa de que se trataron las charlas esos puntos claves que se le explicaba al personal que deben de tener conocimiento sobre porque el saber no pesa y si realmente estas charlas están contempladas en el código de ética si es mandatorio que todo el mundo por lo menos maneje lo básico y cuáles son esos conceptos básicos que la gente debe manejar muy bien mira la novasi nos requiere a nosotros como institución estatal que demos socialización en lo que tiene que ver con el código de moral y ética las normas básicas de control interno el plan de información y comunicación la ley general de libre asesor de información pública así como también los manuales que tenemos elaborados una de las oportunidades de mejora que teníamos en el Ministerio de Defensa era esa nosotros teníamos todo eso una gran parte y había muchos soldados y oficiales que realmente no tenían conocimiento de eso y eso yo lo verificaba porque cuando iniciábamos la charla se preguntaba quien tiene conocimiento de tal o cual cosa y había un grupo un grupo significativo que que no tenía conocimiento de eso y nada se dieron las socializaciones fueron 988 personas que que inducimos durante durante 10 días sobre cada uno de esos tópicos que yo les mencioné anteriormente y realmente el impacto fue muy bueno muy bueno ¿por qué? porque cuando yo salí de la salí que terminé de la charla en el Ministerio solamente se hablaba de eso es decir cuando una persona no estaba realizando su trabajo o su labor se ponía a conversar con el otro y decía mira esto la ley de libre acceso el código de ética entre otras cosas y si lo si el impacto que nosotros queríamos queríamos obtener con esa charla realmente la logramos porque en el Ministerio de Defensa se habla ya de todo eso cosas que no se no se hacía antes de la realización de esa charla y eso se eso se lo agradecemos a la Novasi porque realmente es una oportunidad de mejora que teníamos claro que sí se tiene previsto realizar más charlas claro esa charla que hay que realizarla por lo menos una vez al año en su momento cuando la carga de trabajo baja un poquito es decir porque ya ahora mismo nosotros estamos enfocando en seguir subiendo calificaciones y además de subir las calificaciones también supervisar que esos requerimientos se estén cumpliendo vamos a pautar por lo menos para mitad de año otra socialización y también esa socialización la vamos a expandir porque no solamente aquí en el Ministerio de Defensa claro sino que también vamos a hacerle un vamos a hacerle un como te digo como un recorrido en las distintas fuerzas en las distintas fuerzas y para que se den esa charla e inclusive las Novasi nos ordenan a nosotros que en los centros de entrenamiento se den esa charla y se están dando por ejemplo el director de la Dirección General de Capacitación Educación y Entrenamiento del Ejército de República Dominicana el Coronel Frías del Ejército de República Dominicana él me solicitó de una charla y se dio recientemente a los estudiantes a los estudiantes no al equipo de instructores se les dio la charla pero ya estamos coordinando para que todos los estudiantes que están en la Dirección General de Entrenamiento que es una buena cantidad también reciban una charla de Novasi de la norma básica de control interno de la ley general de la ley gracias a información de los manuales de procedimientos de cómo se elaboran y todo eso a final de cuentas nosotros estamos tratando de que en un corto en un corto corto mediano plazo todos los miembros de las Fuerzas Armadas estemos capacitados de estemos capacitados en lo que son las normas código de ética y todo eso porque se supone nosotros debemos saber todo eso podemos decir que esas charlas esas inducciones cumplieron su objetivo claro que sí y no aparte de que de que la cumplieron los directores de las dependencias que están fuera aquí de recinto militar Matías Ramón Mella que están solicitando también recientemente fui a al servicio al CEMPA Sí, Servicio Nacional de Protección Ambiental Exactamente Servicio Nacional de Protección Ambiental impartimos una charla y ya el encargado de planificación y el subdirector el coronel Ramírez Méndez Ejército de República Dominicana estamos haciendo las coordinaciones para yo ir a dar charlas sobre novas es decir que vamos a tener mucho trabajo en todo lo que tiene que ver con la con la inducción a todos los miembros de las Fuerzas Armadas para que no haya un miembro que no tenga la capacidad de hablar sobre las novas Y también tengo entendido disculpa América tengo entendido que esas informaciones que se dieron en la charla también están en el portal Exactamente nosotros como todo el personal que ingresa también en las Fuerzas Armadas tiene que ser inducido en cada uno de esos de esos tópicos que yo le hablé anteriormente nosotros para facilitar esa charla subimos en el portal de transparencia en una ventana en una subventanilla que tiene la ventana de transparencia que dice publicaciones una carpeta que dice inducción mide dentro de esa carpeta están todas las diapositivas que se utilizaron para dar las charlas pero adicionar a eso también pusimos los soportes cuando yo hablo de soportes lo que quiero decir es que si hay como hay una una charla de la ley general de libre acceso en la información también dentro está la ley general de libre acceso en la información como se habló de NOVASI también están todos los componentes de NOVASI y también la diapositiva el plan de información comunicación está ahí y también están los manuales es decir que cualquier persona que no haya recibido la charla puede entrar al portal bajarle y leerle en su celular en su computadora pero también los que ya han recibido la charla pueden hacer un repaso en un momento que tengan un tiempecito de ocio en su casa es decir que no hay excusas para que ningún miembro de la fuerza armada el objetivo era ese el objetivo el objetivo es que todos los miembros de las fuerzas armadas tengan conocimiento de eso y no solamente los miembros por ejemplo ahora mismo a nosotros no está escuchando el país entero cualquier dominicano que quiera tener conocimiento de normas básicas puede entrar ahí y leer esos documentos que son muy importantes así es uno de los principales debilidades que tiene el ciudadano dominicano es que no conoce sus derechos y el conocer el derecho que tiene todo el ciudadano dominicano a lo que es la información es algo muy importante muy importante y conocer las instituciones porque básicamente en esa charla también se habló del plan de comunicación institucional de cómo se maneja aquí las informaciones del ministerio de defensa cuáles son nuestros públicos externos internos y cómo es la difusión de esas noticias y el monitoreo que le damos a las informaciones o sea que es importante que las personas se nutran con esas informaciones que están en el portal del ministerio de defensa para que sepan cómo se manejan las instituciones del estado exacto tenemos que saber que nosotros dominicanos tenemos derechos y deberes pero para nosotros poder exigir nuestros derechos tenemos que tener conocimiento a todas las normativas que nos regulan como dominicanos así es no y que la gente que nos escucha que cada jueves está con nosotros de 10 a 11 de la mañana sepa de que Fuerzas Armadas está portando su granito de arena en el sentido de ser abiertos al público hasta donde nuestra normativa nos permita porque vamos a repetirles Fuerzas Armadas tiene un fin que es proteger la soberanía nacional defender la soberanía ¿no? y hay ciertos temas que son de seguridad nacional ¿cierto? entonces dentro de lo posible se es muy claro y muy abierto hasta lo que hemos escuchado en el día de hoy con respecto a las normas básicas del control interno comandante agradecerles por su participación por sacar ese cachito de tiempo que sabemos que tiene muchísimo trabajo porque es el diario de vivir lo vemos a cada rato para nosotros es un placer poder recibirlo una vez más en nuestro espacio radial porque no solo que es parte de J5 sino que aportar esta información a la gente que nos escucha que nos escucha es de suma importancia tanto el civil como militar que nos esté escuchando por lo menos hoy se va con conocimiento básico de qué es la novasi y que Fuerzas Armadas se está haciendo un esfuerzo por cumplir los requerimientos que tiene el Estado Dominicano para regular estas cosas y es de suma importancia porque no verdad se está dejando sobreentendido de que se está cumpliendo se está haciendo el trabajo y se está haciendo el esfuerzo para en nombre del equipo de prensa de J5 muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy bueno muchas gracias por la invitación y esperando que toda la ciudadanía que nos está escuchando haya adquirido por lo menos los conocimientos básicos de lo que son las normas básicas de los derechos que ellos tienen como ciudadano a lo que es la información y que tengan por seguro que nosotros como Ministerio de Defensa vamos somos transparentes y cada día seremos más transparentes en el uso y manejo de los fondos públicos así va a ser señores si llegaron tarde a la entrevista radial del día de hoy recuerden que nuestro canal de YouTube va a estar colgado esta entrevista y así puede tener toda la información básica sobre la novace nada hasta aquí nuestro programa les invitamos para que el próximo jueves sintonice de 10 a 11 de la mañana por la radio emisora cultural la voz de las fuerzas armadas feliz resto del día la voz de las fuerzas armadas la voz de las fuerzas armadas